A gusto del Río, repito, presidente de la más grande empresa que hace monitoreo digital en América Latina. Y en efecto, Mávila, el mundo de las redes, el mundo digital en general, es uno de los grandes escenarios de la vida pública en nuestro tiempo. Sin duda. Y precisamente la empresa de gusto del Río, Dynamic Company, es una empresa de monitoreo de este tipo, pero es la más grande de Latinoamérica. Fernando, monitorea más de 1.5 millones de conversaciones públicas en Internet. 1.5 millones de conversaciones en Internet. El señor de Río ya está con nosotros a esta hora. Muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todo el auditorio también. Gracias. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que permite tener una idea clara de las mayorías que se forman en el mundo digital sobre una problemática como la convulsión social en el Perú? ¿Cómo sabemos que los porcentajes que se dan corresponden a métodos objetivos y no al sesgo de los temas y de las cuentas que uno mira? Muchas gracias. Como bien adelantaban, Dynamic es una compañía especializada en investigar las conversaciones que la gente está escribiendo todos los días en Internet. Podemos saber las conversaciones de los usuarios reales que escriben en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo hacemos? Bueno, evidentemente hay muchos tecnicismos detrás, pero lo resumo que utilizamos la tecnología Watson de IBM para poder calificar el tipo de conversación que hay en redes sociales. Esta calificación la hacemos de manera cualitativa para poder entender si la gente apoya o rechaza qué está pidiendo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas respecto a ciertos temas. Obviamente, tenemos toda una tecnología desarrollada con inteligencia artificial para hacer que no existan sesgos de estas famosas cuentas bots, cuentas falsas, que pueden muchas veces dañar los porcentajes de la conversación. Y aplicando esta metodología y este sistema que resulta sin duda muy, muy novedoso, pero que usted señala es fiable, ¿qué es lo que nos podría decir sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Lo que piensan los peruanos sobre la crisis y los puntos que hoy están en la agenda política? Nuestra compañía está monitoreando todas las conversaciones en América Latina e hicimos, como bien adelantas, este ejercicio aquí en Perú de los últimos 10 días para saber cómo siguen las conversaciones respecto al conflicto político. En concreto, en los últimos 10 días detectamos 121.280 interacciones en redes sociales que nos permiten entender la opinión de la gente. Este flujo de información nos generó un alcance de más de 52 millones de cuentas solo en Perú. Es decir, más de 52 millones de cuentas en Perú han visto, han leído alguna información en los últimos 10 días sobre la protesta. ¿Cómo es la percepción de los peruanos? Les comparto la información. Utilizando esta tecnología, utilizando inteligencia artificial, nuestro sistema detectó que 43.06% de las y los peruanos han conversado en redes sociales rechazando a las protestas, cuestionan las consignias y piden a los manifestantes que se detengan y también a el gobierno que ponga orden en la casa. En contraste, 29.51% de las y los peruanos a nivel nacional han conversado defendiendo las protestas. Aseguran que es una lucha válida y piden que se atiendan las demandas de las y los manifestantes. El porcentaje restante de conversaciones, que es el 27.43%, son usuarios que no dieron una opinión ni a favor ni en contra, o también son usuarios que solamente compartieron alguna información relacionada al conflicto. ¿Cómo se puede saber que estas conversaciones, que estas interacciones, como dice usted, se llevan a cabo entre ciudadanos con un hombre verdadero y no son troles, cada uno de los cuales puede tener 10 o 20 cuentas diferentes, lo que distorsionaría los porcentajes que usted transmite? Nosotros hemos estudiado durante muchos años, incluso somos el centro monitoreo y análisis digital más grande de toda la región, en donde hemos estudiado el comportamiento que tienen estas cuentas falsas. Es decir, es posible detectar estas cuentas falsas, estos usuarios que generan muchos usuarios, valga la redundancia, en redes sociales, porque tienen cierto comportamiento, tienen ciertos hábitos estas cuentas. Y es a través de esta correlación de hábitos y comportamientos, que hemos desarrollado toda una metodología para poder detectarlos y eliminarlos de la conversación. Toda la metodología, la ficha metodológica, está disponible en nuestro sitio web www.dynamic.agency, donde también tenemos nuestra tipología, nuestra unidad de muestreo y la información estadística para dar validez a la información presente. Augusto, estaba revisando alguna información que ustedes nos han alcanzado, y al margen del porcentaje que rechaza protestas y el otro porcentaje que las defiende, también se puede de alguna manera concluir cuál es la impresión o cuál es la sensación que se tiene sobre la presencia de Dina Boluarte en el gobierno, o por ejemplo, cuál es la sensación o cuántas veces se tocó, quizás ese sea el término más correcto, el tema de la Asamblea Constituyente en estas conversaciones. Sobre esos dos puntos, ¿a qué conclusiones llegaron? Sí, lo que nosotros hacemos es decir, a ver, ya sabemos cuánto porcentaje de usuarios rechaza, cuánto porcentaje de usuarios está defendiendo las protestas. Ahora lo que nos interesa es ver cuál es el tipo de semántica que hay detrás, qué están conversando. Claro, ¿de qué hablan? Entonces, analizamos las... Exactamente, ¿no? O sea, porque el rechazo es súper amplio. Entonces, es indispensable, imprescindible para nosotros analizar esas narrativas. Por ejemplo, en los últimos 10 días, la principal narrativa de rechazo, es decir, lo que más comentaban, la frase que más está repetida en redes sociales, es ya basta, ya paren, estamos hartos de los discurios. Después de ahí, la segunda frase más repetida en redes sociales en los últimos 10 días, es manifestantes pagados. Y para nosotros, este es el eje rector de la conversación de los últimos 10 días. El debate que existe en redes sociales, donde los usuarios defienden o aseguran que los manifestantes no son pagados, sí son pagados, está detrás el régimen venezolano, está detrás Evo Morales. Entonces, hemos detectado que el eje rector de la conversación más reciente es eso, ¿no? Ese es el debate de la gente común, de la gente en la calle. Señor Del Rio, quería saber, a propósito de estos porcentajes que nos da, son globales, nacionales, pero ¿ha diferenciado también entre regiones, el sur del Perú y también por edades? Así es, podemos hacer una geolocalización en cada uno de los departamentos. Todo esto que estamos platicando es a nivel nacional, pero, por ejemplo, también hicimos el ejercicio que está disponible para la consulta de todas las y los peruanos en Madre de Dios, en Arequipa, en Puno y en Cusco. Por ejemplo, solo como dato, en Madre de Dios, es el departamento donde encontramos que la gente está defendiendo más a los manifestantes, ¿no? Seguido de ahí Puno, después Arequipa y después Cusco, ¿no? Ahí es donde se concentran más las conversaciones a favor de las protestas. Pues muy bien, muchas gracias por familiarizarnos un poco más con estas tecnologías que permiten tener una idea objetiva de lo que está diciéndose e intercambiándose en redes sociales y en el mundo digital. Augusto del Río, presidente ejecutivo de Dynamic Company, empresa especializada a nivel latinoamericano en el monitoreo digital. Muchas gracias por los datos que nos ha dado de la aplicación de su metodología. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos con un poco